Miren, miren, me veo el pique, me veo el pique de la noche. Están me desagresando, miren, miren. Me hace recoger y miren. Hermoso patisito. Tengan muchísimo cuidado, se los digo. La primera vez que me pasa. No, Carlos. Por lo menos, para recuperar ahí expectativa. Para no quedar zapatero. Para no quedar zapatero. Para no quedar zapatero. Miren que lindo armadito, ¿verdad? Vamos, vamos. Mucho lazo para ellos. Muchísimas gracias por la buena onda. Por todo. Te robo el tiempo, hermano. Hoy vengo a callar con vos. El cielo guarda siempre un pedazo de este sol. El río viene claro y el román sume a flaco. No deseo andar hurgando en heridas de años. Ay, el alma hoy no duele. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo videito para el canal. Bueno, como verán, estoy armando las cañas. Recién, recién llegado. Bueno, hoy nos encontramos. Me vine primera vez. Contento, muy contento por eso. Primera vez para el canal. Que me vine cerca, pero a otra provincia. Estoy en Santa Fe. En la localidad de Figuera. Así que, nada, recién llego. Bueno, como estuvieron viendo, un lindo viajecito. Porque, nada, salí desde Pilar, de donde soy yo. Así que me tuve que tomar un colectivo de larga distancia. Hasta Rosario. Y Rosario, un interno hasta acá, hasta la ciudad de Figuera. Un lugar que, también contento por eso, porque ya quería conocer hace un montón. Así que, nada, estoy ahí armando las cañas. La verdad que hoy le hicimos honor, de verdad, a la aventura. Porque caminé tres kilómetros y medio con todas las cosas a cuestas. Desde el pueblo hasta ahora estamos en el club de pescadores. De acá, de la ciudad. Así que, nada, pensé que era, me fijé en el mapa, pensé que era mucho más cerca, pero no. Así que, bueno, bastante cansado. Pero, bueno, recién llegué, ya estoy armando todas las cañas. O sea, mañana les iré mostrando en profundidad el camping, porque es hermoso, es muy grande. Así que, bueno, nada, ya voy a armar las cañas. A tirar, vine a buscar el patí, que acá, por lo que vi, por lo que me informé, salen muy lindos, muy grandes. Bueno, hoy vamos a hacer una nocturna de costa y mañana veré si encuentro algún baquiano por acá. Que tenga algún bote, una lancha, algo como para ir a tirar un poquitito embarcado. También lo voy a hacer. Bueno, si no, será todo de costa. Así que, la idea es esa. Bueno, antes de que arranque esta pesca, es mandarle un saludo muy grande a un amigo pescador que conocí en el viaje. En el colectivo que me tomé desde Pilar hasta General Pacheco, que es de ahí a donde tomé el colectivo de Rosario. A Javier, un loco que nos pusimos a hablar en el bondi, que era de ahí también. Así que, me ayudó con las cosas de pesca. Yo venía con todos los bártulos colgados. Así que, el loco me ayudó, me acompañó hasta la terminal y todo. Así que, Javi, muchísimas gracias por eso. Mandarte un saludo muy grande. Y quedamos en contacto también para futuras pescas. Así que, así va a ser. Te agradezco mucho. Así que, bueno, queridos amigos, arrancó esta pesca. Cansadísimo, pero acá estamos. Firme, firme. Le vamos a dar con todo. Así que, bueno, espero poder mostrarles lindas capturas. Bueno, amigos, por ahora, muy tranquilo el tema de la variada, pero, preparamos acá para la carpita. Me traje carnada para la carpa también, así que, le vamos a tirar con de todo. Con de todo, con de todo, así que, ahí vamos a tirar la caña para la carpa. A ver qué pasa. Por ahí, tenemos suerte. Cruz alguna y la pinchamos. Así que, bueno, nada, con la variada y para el patín y todo eso, bastante tranquilo, pero, bueno, es temprano todavía. Llegué hace un rato, así que, le vamos a dar con de todo. Como le digo, la carpa, la variada, a todo, a todo. A lo que cruce. A lo que cruce y se pinche, será bienvenido. Bueno, amigos, primera captura de la noche. Hacía una bocha que no pescaba estas. Creo que son lisas, si no me equivoco. Así que, bueno, nada, bastante flojo, bastante flojo, pero, bueno. A nada. Vamos que, la vamos a guardar para carnada. Y vamos que, se abrió la pesca. Cuando no está pasando nada, y sale algo, es buen augurio, así que. Miren, miren, primer pique, primer pique de la noche. Ya le voy a sacar y se lo mostro. Miren, miren, miren. Les tengo que mostrar el primer amarillazo que enganché en Figueira. Miren lo que es esto. Hermoso amarillo. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, espero que se arranque el pique. Se hizo esperar, se hizo esperar, pero, bueno, acá está. Miren, vivotón. Hermoso amarillazo. Bueno, este lo vamos a dejar para la fritanga de mañana, como siempre. Vine, me viene todo para la fritanga. Miren lo que es esto. Hermoso, hermoso. Vamos, vamos, vamos que arranca en la noche nocturna. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Buenos días amigos, bueno, acá estamos en un nuevo día, tomando unos verdes, mirando de vuelta las cañas, me tiré un rato ayer porque como les conté estaba muy cansado, muy cansado por el viaje, la pateada hasta acá, así que, nada, me levanté hace un ratito, chumbé las cañas, ahí las tiré de vuelta, así que, nada, acá estamos, acá menos nubladito, pero bueno, le vamos a meter todo el día, le vamos a dar todo el día, tengo todo el día de hoy también, así que, le vamos a meter a full, como vieron lo único que salió ayer a la noche fue el amarillito ese lindo, así que bueno, vamos a ver si hoy corremos con otra suerte, le vamos a poner la mejor como siempre, así que bueno, hermoso, como les digo, nubladito, pero hermosa mañana, hermoso lugar la verdad, ya hoy que con lucha se los voy a mostrar mejor, tienen mucho lugar para acampar, tienen baño, proveeduría, una costa muy grande para pescar, así que, nada, acá estamos, acá estamos, me he dormido todavía, pero bueno, arrancamos un nuevo día de pesca, miren, tenía allá lejos de acá, en la punta, la caña tirada, la fui a recoger y miren, hermoso patisito, mirá que los vine a buscar, eh, bueno, ahí salió el primero, esperemos que salga más grande, pero bueno, por lo menos, lo saqué con, con sábalo podrido que encontré tirado ahí, se ve que dejaron unos, unos, unos pescadores, anoche, lo carré con eso y lo saqué con eso, mirá que lindo patisito, vamos, eh, vamos juntando, para la comilona, por lo menos, ya algo tenemos, acá seguimos, como verán, nubladito el día, pero bueno, ahora estoy, en compañía de Carlos, amigos, 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 y suscriptor que es de acá de, de la ciudad, así que, nada, ya habíamos estado en, en contacto, y bueno, vinimos, vino para acá, estamos, compartiendo este día, ¿no? Compartiendo pesca, muchísimas gracias, Carlos, por venir, compartir, me trajo tortas fritas, picaditas, eh, las tortas fritas riquísimas, muchísimas gracias a su mujer, Estela era, Estela, así que Estela, riquísima, muy, muy rica, así que muchísimas gracias, así que bueno, acá estamos, compartiendo, conociéndonos, así que, nuevamente. Y tratando a ver si, a través de la picada, viene el otro pique, digamos. Claro, sí, sí, ahí estamos, nosotros arrancamos picoteando algo, y esperando también el, el pique, así que bueno, acá estamos con Carlos, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vos, Gastón, de que, de encontrarnos a través de, de la tecnología, digo. Es verdad, es verdad, sí, de verdad, compartir esto, y bueno. Compartir esto, bueno, invitarme también, él me, me, como le, como les digo, suscriptor, me escribió saludándome y diciéndome que era de acá, así que, digo, bueno, me voy a ir para allá, lo voy a contactar y vamos a compartir una linda pesca, así que bueno, acá estamos, bueno, así que, bueno, ojalá que, arranque el pique o no, le vamos a dar, le vamos a dar con todo, así que, bueno, miren, miren lo que está hermoso, como les digo, nubladito, pero está hermoso. Compartiendo acá, que es lo más importante y lo más lindo de todo, así que, les iremos mostrando. Bueno, acá estamos, arrancamos. A falta de, eh, el pique, Carlos, de, de los pescados, estamos picando nosotros. Entró a la pica. Entramos a la picadita. Me trajo acá, Carlos, nuevamente, muchísimas gracias, Carlos, la verdad, de corazón se lo agradezco muchísimo, muy atento. Me trajo acá un, el, el, el salamín autóctono, ¿no?, de, de la zona, de, de la zona muy, muy rico, así que, acá estamos, picadita, vasito de vino, esperando el pique, muy, muy rico. Me trajo, un genio, me trajo estos dos también para que, me lo lleve a casa. De regalo, así que, Carlos, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Así que, bueno, a esperar el pique ahora. Sí, ahora, espera el otro pique. El otro pique, el otro pique. Así que, nada, está bastante tranquilo, pero bueno, acá estamos disfrutando, una picadita hermosa, acostado al río. No podemos pedir más nada, la verdad. La estamos pasando muy, muy bien, pero bueno, esperando el pique nomás. ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, recuerden suscribirse, compartir o darle me gusta, que de esta manera me ayuda muchísimo. ¡Gracias! Bueno, acá seguimos, nos agarró la noche, pero le seguimos tirando. Ahí encarnamos las cañas, viene tranqui. Muy tranqui, viene, ¿no, Carlito? Hasta ahora, está tranquilo. Está tranquilo. Qué compañero de pesca que me eché, firme acá conmigo. Qué genio. Es como ojo de vidrio, ¿no? Como dicen. Ajá, firme, firme, estamos acá. Así que, bueno, como dice el dicho, ¿no? Persevera y triunfará. Así que, acá estamos, encarnamos. Estamos, bueno, a ver si hoy a la noche tenemos más suerte que ayer. A ver si podemos agarrar un lindo patizazo. Así que, bueno, acá estamos. Nos vamos a hacer un frito. Así que, igual la estamos pasando. Genial, genial. Así que, bueno, le iremos mostrando si llegamos a sacar algo lindo. Bueno, a nada, ¿no, Carlos? Por lo menos, para recuperar ahí expectativas. Para no quedar zapatero. Para no quedar zapatero. Acá decimos, para no quedar zapatero. Miren qué lindo armadito, ¿eh? Hermoso, chancho. Acá, acá antes solían salir mucho más grandes estos, ¿no? Sí, sí. Me estaba contando hoy que salían lindos, chancho. Pero bueno. Lindo, hermoso, armado, pero... Igual, llevada. Sí, nos sirve de motivación. Así que, bueno, espectacular. Bueno, gente, miren lo que es este amarillazo. No, eh. Miren. Miren mi mano. Comparada. No, terrible amarillo. Está bajando. Ahí se llega a ver. No se va a ver. Está bajando mucho camalote, entonces... Pensé que era un camalote, se me había enganchado, pero no. Ay, hijo de puta. Ah, me re chució. ¿Eh? Me re chució. Bueno, gente. Miren lo que es esto. Tengan muchísimo cuidado, se los digo. Primera vez que me pasa. Miren. La chuza del amarillazo que les estaba mostrando. Tengan mucho, mucho cuidado cuando van a sacar los amarillos grandes. Tuvimos que cortar la chuza porque entró, como ven, bastante, bastante. Así que ahora vamos a ver. Bueno, al final no era un moncholo, era un amarillo. Me hizo sentir el rigor lindo. Gracias a la mañora quirúrgica acá de... Doctor Chepatini. ¿Ves, Carlos? Me he chució hermoso, así que como les digo, gente, tengan cuidado cuando lo vayan a agarrar porque son... Pero miren. Este va de derecho para el sartén, ¿o no? Se lo merece, Carlos. Se lo merece. Se merece ir derecho al sartén este. Así que... ¿Qué te parece? Estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Dijimos, bueno, le vamos a dar una horita para ir prendiendo el fuego para la frita y a ver si podemos sumar algo más. Así que este lo vamos a comer con ganas, con ganas. Se lo puedo asegurar. Así que bueno. Bueno, ahí lo están viendo. No lo quiero ni agarrar. Lo voy a agarrar para cortarlo nomás. Así que bueno. Ahí estamos. Parece que se activó el pique. Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Bueno, acá está la morfeta Es verdad, sí, lo pesqué, lo pesqué yo Pero bueno, también lo hicimos Así que bueno, no quería dejar de mostrarle el frito acá Que estamos compartiendo Nuevamente, Carlos Muchísimas, muchísimas gracias Se quedó No, en serio, gracias Se quedó conmigo Bueno, hasta lo último Seguimos buscando a fula, fula, fula Así que bueno Nada, ahora vamos a Igual Gonzalo sigue estando dentro del agua No, como siempre Eso nunca Nunca Eso siempre Siempre Las cañas tiradas Siempre, siempre Así que bueno Ahí estamos Miren lo que va esto Así que bueno Ahora A disfrutar de esto El lindo momento, Carlos Bueno, buen provecho para todos Ahí estamos Miren lo que es este moncholazo Tengo miedo a agarrarlo Después de la chuseada que me pegó El amarillo ese Miren lo que es esto Terrible Terrible Moncholazo Estábamos comiendo Con Carlos Estábamos comiendo Y miren Se me cayó la caña Y terrible moncholazo Hermoso Hermoso moncholo Hermoso moncholo Miren lo que es Bueno Este moncholazo Se lo quiero dedicar Primero A Javier El chico este que Les comenté que Había conocido antes de Venir para estos lados En el viaje Y para Estela La mujer de Carlos Que La verdad Se pasó con las tortas fritas Que nos preparó El pan casero Con todo La verdad que La hospitalidad Tanto de Carlos Como de su Mujer La verdad que Son para Agradecer Y para recalcar La verdad que Una hermosa gente Que por suerte Pude conocer Y compartir Un día de pesca Y bueno Todo lo que hemos compartido Con Con Carlos Así que Este moncholazo Va para ellos Muchísimas gracias Por la buena onda Y por todo Así que bueno Aparentemente Arrancó el pique Ojalá que Podamos sacar Un lindo 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 patí Para si se lo puedo mostrar Queridos amigos A Carlos Agradecerle de corazón Nuevamente Se lo agradecí Muchas veces Porque justamente Nada Estuvo muy bueno Estuvo muy lindo Conocerlo Compartir con él En su pueblo Una pesca Del cual me habló mucho Estuvimos hablando Mucho de pesca Recordando Cuando éramos chicos Y bueno Nada Compartimos ahí Un lindo almuerzo Una cena Con una fritanga Hermosa Como me gusta A mi siempre hacerlo Así que Si bien no fue una pesca Muy Con muchas capturas Pero bueno Por lo menos Nada Fui Conocí Pude Compartirles Un muy lindo lugar Sacamos Unas Unos bagres Lindos Paticitos Así que bueno Nada Muy Muy contento Por eso De haberlo Conocido A este nuevo amigo Carlos Por medio De El canal Eso Me pone De verdad Muy contento Porque Justamente Va por ese lado Que Del otro lado Lo que yo Comparto De ustedes Lo puedan Disfrutar Desde su casa Conocer lugares nuevos Para después ir Bueno Nada Que Que lo disfruten Esa es la idea Y bueno Justamente Lo conocí a él Porque es Suscriptor Y bueno Nada Esas cosas De verdad Son muy lindas Y las valoro mucho Así que Agradecerle Nuevamente Obviamente Que no va a ser La primera vez Que vaya Porque Un pueblito Hermoso Como para Seguir Conociendo Así que Como hablamos Hay muchos Otros lugares Para ir Así que Seguramente Vamos a hacer Otra pesca Por allá Así que bueno 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 queridos Como siempre Les digo Con un me gusta Compartiendo Los que no están Los que están Suscriptos Me dan Una mano enorme Y los que No están Suscriptos Los invito Para que se Suscriban Y que le dan El aguante A este Humilde canal Como siempre digo Que de a poquito Nos estamos Haciendo De nuevos Amigos Así que Nada Como siempre Les digo Suscripción Me gusta Compartir Me ayuda Muchísimo Así que bueno Muchísimas gracias Por haber estado Ahí Y nos vemos En la próxima Aventura Chau 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 Chau